Gente, ya volvemos con nuevo video, pero antes de continuar, quiero compartir uno de los recientes lanzamientos de Kenji. Este tema es un reggaetón que llega acompañado de un video lyric. Estaría bueno que pasaran a escucharlo, seguramente les gustará. Dejaré link en descripción y toda la gente que vaya y deje un comentario diciendo que va de parte mía, tendrá la oportunidad de aparecer en mi próximo video. Así como algunas personas están apareciendo ahora mismo. Vamos a comenzar hablando sobre una polémica que recién explotó en redes el día de ayer. Todo comenzó luego de que un programa de televisión hablara sobre el artista argentina, Emilia Mernes, de una manera no muy agradable. No puedo y tampoco quiero mostrar el fragmento del programa ya que probablemente los encargados de este me quieran bajar el video y no queremos eso. Pero bueno, les cuento que de principio la señora partícipe del programa dijo que en el mundo de las redes sociales muchas veces surgen figuras famosas y en ocasiones estas no tienen talento. Luego utilizó la palabra bichitos para referirse a estas figuras que se vuelven conocidas. Seguido a ello nombraron a Emilia, hablaron un poco de sus canciones y al final dieron a entender que si ahora mismo es conocida fue gracias a que en el último tiempo se le vio en una posible relación con el futbolista Neymar. Básicamente demeritaron su trabajo diciendo que si no fuera por esta situación Emilia no fuese famosa. Al momento de esto, varios colegas y amigos de la cantante salieron en su defensa, siendo María Becerra una de ellas quien alzó un mensaje por medio de Twitter. Qué triste que siendo mujer te refieras a otra mujer así. Qué triste que hayas retrocedido mil años con este acto en público frente a miles de personas. Muy triste que des esa imagen pero triste por voz porque esta es la impresión que la gente se lleva de voz. Qué feo que te cagues en su esfuerzo, su gran carrera, años de preparación y trabajo y la estés subestimando de todo el tiempo. Decís que el éxito que tiene se debe a un hombre. Muy triste que siendo periodista no hayas ni investigado su trabajo y hables así con tanta impunidad. Estas fueron las palabras de María para la señora que le tocó hablar sobre Emilia durante el programa de televisión. Otros que también hablaron sobre el tema fueron Bitguan quien al mismo tiempo relacionó lo sucedido con la anterior situación que sufrió Duki. Que para quien no sabe, le cuento brevemente que hace unas semanas Duki y Brenda asistieron a un lugar, las cámaras lo quisieron entrevistar, Duki no quería, se negó y el mismo programa del que les estoy hablando alzó una nota comentando la situación, hablando despectivamente de Duki y rumorando que tal vez en su relación amorosa había maltrato. Es por esta razón que Bitguan lanza estas palabras. Rusher King igual compartió las palabras de Bitguan, Coscu lanzó un comentario y hasta Dylan tiró algo al respecto de la televisión. Es así que me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿qué piensan sobre esto? Pero bueno, dejando a un lado todo lo malo, quiero pasar a contarles que María Becerra una vez más será partícipe de una colaboración internacional. Esta vez la mexicana Patti Cantú la invitó a formar parte de su próximo tema que lleva por nombre Si Yo Fuera Tú. Por otro lado, quiero contarles que desde España, la gente de Blaze le realizó una entrevista exclusiva al productor más conocido de Argentina, Bizarrap. Les estaré dejando el link de la nota para que ustedes vayan y vean la entrevista completa. Lo más relevante de dicha entrevista fue el momento en que se le preguntó a Bizarrap si acaso había algo con Bad Bunny, si acaso se viene una sesión con el puertorriqueño. Esta pregunta se abrió relacionando al anterior tuit que Bizarrap lanzó citando una barra de Booker T, tema de Bad Bunny perteneciente al álbum El Último Tour del Mundo. Bizarrap dijo que eso lo publicó porque le parece el mejor tema del álbum, pero mucha gente pensó que tal vez se venía algo con el conejo. Bizarrap no aseguró ni tampoco desmintió nada, solo dijo que a él le gustaría trabajar. Bizarrap es un maestro del timing, es imposible que revele una sesión antes de tiempo, es imposible que se vea la sesión. Es imposible saber cuál será la próxima sesión, ya que prefiere que todo sea inesperado. Pero ojalá que pronto se comienza a trabajar con los artistas de PR, ya que de ahí hay muchos nombres muy duros. Y ya para finalizar, quiero compartir un estreno del día de ayer que no me esperaba. Se trata de Aguacero, la colaboración entre Tali Goya y Doki. Mucha gente no ha visto el video, así que les voy a dejar el link aquí en descripción para que vayan a chequearlo. Otro tema que se estará estrenando el día de hoy es Madrugada, la colaboración entre Argentina-México, en la cual participan Omer, El Mero Homero, Lil Troca y Zekan. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video, vayan a comentar el tema recomendado y nos vemos en el próximo. Chao.